¿Vale la pena hacerse a Sandro Tonali? Vamos a ver Un7day.com es el mejor lugar para comprar monedas en FIFA 23 Y si introduces el código GORI te dan hasta un 5% de descuento Así que si estás pobre, ya sabes que hacer Link en la descripción Listo, parcero, aquí tenemos a Sandro Tonali Ya logramos las fichas Vamos a ver, me parece que tiene unos stats brutales Pero vamos a ver como nos va in-game 3 de movidas hábiles, 4 de pierna mala No está mal, lo que me gusta es ese elevado defensivo Y medio de ataque Eso es lo que más me gusta de esta carta También tiene MCD y MC como posiciones alternativas para química Me gusta mucho como se ve esta carta Vamos a ver exactamente como nos va con él Bueno, veredicto para Sandro Tonali De nuevo, las estadísticas son increíbles Yo lo estoy usando con sombra porque lo utilicé de MCD Ahora, no tiene... Jugué 14 partidos, nomás 2 asistencias Pero él está jugando como un MCD retrasado Porque estoy jugando con la 4-2-3-1 ahora Pero nunca sentí que se descolocaba ¿Sí me entienden? Bueno, o sea, ese nivel de esfuerzo de defensa elevado se siente bastante Los pases se sienten seguros No solo eso, su posicionamiento a la hora de defender es muy bueno Eso fue lo que sentí yo Jugué 14 partidos con él Y me ha parecido una excelente carta Su estatura es perfecta para MCD No se cansa mucho Tiene buena fuerza, agresividad para las entradas Y lo más bueno es la agilidad y el balance que tienen No se siente tosco a la hora de controlar el balón y dictar juego desde atrás Me parece una cartaza Vale completamente los 10 tokens que exigen por él Es increíble Si tienen un equipo de la serie A Este man es... Lo tienen que hacer Si tienen un equipo de la serie A lo tienen que hacer Si tienen un equipo donde él entra Lo tienen que hacer Es muy bueno Se los ultra hiper mega recomiendo Parceros